Bueno, ¿nos ven viendo? ¿Se escuchan bien? No, no, pero ahora sí. Ahora sí, están las dos a Mariana también. Bienvenidas a las dos. Buenas, muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo día que hay ahí también y qué lindo lugar. Ven, ¿qué andas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esposo, esposo. Bueno, ¿les contamos entonces dónde estamos? Sí, por favor. Bueno, estamos en Mendoza, en Argentina. Bueno, estoy con Mariana Parking acá, como ven. Bienvenidas. Vinimos desde Cultivo Hogar con un grupo de uruguayos, que somos 13, a visitar Espacio Milpa, como ven, que es un espacio de la organización Crece desde el Pie. Crece desde el Pie es una organización en Argentina que trabaja con productores. Vieron que en la columna pasada estuvimos hablando de que es muy importante aprender de las personas que trabajan la tierra, de quienes cultivan alimentos. Y bueno, Crece desde el Pie es una organización de productores que se organizan para producir, industrializar y comercializar sus alimentos y también por la lucha por los bienes comunes. Y bueno, desde Cultivo Hogar recibimos una invitación para venir para acá y por suerte se sumaron muchas personas que nos estaban acompañando. Somos 13, una delegación de 13 personas. Qué bueno. Y bueno, estamos muy contentos y súper contentos de estar con ustedes. Bueno, y contanos, contanos ya todo lo que pudiste ver, qué es lo que hacen ahí, cómo lo hacen, qué podemos copiar, imitar y crecer acá. Bueno, hay muchas cosas lindas para copiar, sobre todo el tema de la organización de los productores, el cariño hacia la tierra. Ayer estuvimos en el predio de Marisol. Primero queríamos mencionar que, bueno, toda esta articulación que nos está permitiendo aprender mucho de, bueno, el clima acá es muy diferente también. Fue posible gracias a la ingeniera agrónoma Sofía Villemur, que es también compañera nuestra. Y bueno, a Liliana también, Liliana Vilca, que nos están acá recibiendo, alojando. Y bueno, agradecerles a ella. Y bueno, mirá, lo que hemos aprendido en este tiempo es difícil de resumir. Yo particularmente sobre platas medicinales que no conocía, bueno, la calidad de la gente, viste, que ahí te abraza, te acompaña. Subimos a la montaña, encontramos cantidad, cantidad, ya te digo, de hierbas nuevas, principios activos nuevos. La verdad que ha sido fascinante. Mariana, qué emoción verte allí y descubrir esta magia, ¿no? Hasta dónde te ha llevado, Marión, hasta dónde te ha llevado esto de ir a llevar tú la palabra de los yuyos a la vecina orilla. Sí, la verdad que ha sido muy emocionante. Yo pensaba ayer que venía de la mano de mi padre, mi padre era argentino. Y bueno, y de la otra mano estaría mi madre, pensaba yo, ¿no? Que me acompañaron hasta acá. Ayer yo di una charla de platas medicinales en el INTA, que es el Instituto de Técnicas Agrarias, acá en Mendoza. Y bueno, yo pensaba, está, por lo menos tengo a la delegación uruguaya, que yo les digo, mis primos. Son todos los que me acompañan. Pero no, ¿sabés qué? Estuvo repleto de gente, cantidad de gente. La verdad que fue, pero recontra emocionante. Cantidad de gente que se acercó, las chicas del INTA también nos mostraron su jardín de aromáticas, de plantas medicinales, ahí estuvimos viendo. Bueno, a mí me parece siempre, en esto que hace Soledad, ¿verdad? Y bueno, en lo que hago yo, a mí me parece que es un derecho de la gente a saber reconocer sus plantas medicinales, las que tienen su entorno, las que forman parte de una medicina segura, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, como decía mi madre, que podemos tratar con plantas. Y nosotros que trabajamos para un mundo integrativo, entonces siempre me parece que la gente tiene que saber lo que tiene a su disposición. Yo oigo esto y la dejo a Soledad. Por ejemplo, una persona, y lo reitero, porque es un ejemplo práctico, como alguien que tiene asmo, que sufre de enfermedad somática severa, no va a saber que con un té de orégano se puede salir de esa situación. Y de pronto no tiene los medicamentos a mano, no tiene sus disparadores, y un té de orégano se va a estabilizar perfecto a una persona, o al menos la inicia en su estabilización para que pueda respirar mejor. Eso para mí es un derecho de las personas. Las personas tienen derecho a saber, y nosotras tenemos la obligación de responder y de informar responsablemente. ¡Qué maravilla! Soledad, la cara tuya, la sonrisa tuya demuestra lo espectacular que estás pasando, porque no se puede creer. Es una sonrisa de oreja a oreja de tener todo el tiempo que no se puede creer. Estamos en un signo, conociendo lugares diferentes, conociendo personas. Es difícil de transmitir lo que estamos viviendo, pero eso, acá producen mucho orégano, por ejemplo, producen mucho ajo. Tienen la ventaja de que estamos muy cerca de la cordillera de los Andes, que ayer estuvimos por ahí recorriendo. Entonces tienen un clima con mucho menos humedad. Eso es un gran problema que tenemos la gente que intenta producir de forma agroecológica en Uruguay. Entonces, claro, acá hay menos contenido de humedad en el ambiente, y eso permite hacer diferentes cultivos. Bueno, también se ha adaptado muy bien la vid acá, ¿no? Por supuesto que... Por eso los vinos mendocinos, ¿no? También. Así que... Todo lo que tomamos. Que estuvimos probando. ¡Ah! Por la sola sonrisa. María me dice que no cuente, pero estuvimos probando vinos mendocinos, claramente, y comiendo muy rico también. Muy bien. Y en realidad el clima es más frío que acá, más allá de la humedad. Mira, es más frío que acá, más calor. Se dio día y en el año de la mañana estamos así, de camiseta, inclusive hasta de short. Pero en la noche y en la mañana temprano hace frío. O sea que nos tuvimos que traer campera y short. ¡Ja, ja, ja! Escuchá otra cosa porque... Yo te hablé de tu cara de felicidad, pero me pasan el dato que no todo el tiempo fue esa cara de felicidad, que en algún momento estuviste un poco con una cara de nervio. ¿Algo que ver con una cabalgata, puede ser? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nosotros teníamos una cabalgata un poco tranquila. Y nos dijeron que es súper tranquila, pero para eso tranquila implicaba subir y bajar un cerrito. Y bueno, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Claro, mi cara era de susto total, pero nada, en realidad fue tranquilo, bajamos bien, todo precioso. Imagínate la montaña que estábamos ahí. Pero sí, sí, esa era mi cara de susto. La verdad que sí. Yo ya se fue a cabalgata y yo me quedé a clasificar plantas. Yo no tenía la cabalgata, pero los bichaban todos. ¡Qué maravilla! O sea, a veces uno cuando genera una columna como pasó con nuestra producción, una columna como la tuya, Sole, como la de ustedes, Cultivo Hogar, Mariana, uno piensa en las plantas. Y estamos hablando de vida, estamos hablando de la historia personal de cada una de ustedes, estamos hablando de integración incluso internacional. Y creo que está bueno mostrar esta faceta de que mirar un poco alrededor es también mirar a... Terminás mirando a las personas también, a las que somos y a las que tenemos alrededor. Sí, totalmente. Y ayer nos emocionamos mucho con la charla de Mariana porque estuvo impresionante transmitiendo usar las plantas medicinales con responsabilidad, que es lo que ella transmite y con mucho amor. Entonces fue muy lindo escucharla. Ayer habló de un montón de plantas. Y bueno, el uso del ajo también, por ejemplo, habló. Bueno, también entregamos acá los libros de Marión, que también los trajimos para el tipo de pacientes. Sí, claro, acá se usa ajo, el acceso de edificio en el pie, de todos lados. Y el ajo es el antiséptico número uno que hay en el mundo, desde la época de los griegos, cuando no había otra cosa, ¿cierto? La gente trataba todas sus afecciones en la piel o afecciones importantes siempre con ajo. Y está probado, específicamente, que es una planta súper potente para un montón de cosas. Incluso baja el colesterol, saca la grasita que está pegada a las arterias, evita que uno tenga una ateroma. Y eso está a la cárcel de la mano. Porque yo trabajo con plantas que de pronto traigo de otros lugares. Pero esto que estamos mencionando y todo lo que tiene que ver con el cultivo también tiene que ver con medicina que uno tiene. Cuando uno cultiva una planta para comer, eso también es medicinal. Y la gente tiene que saberlo. Claro. Mariana, mencionaste que descubriste como nuevas plantas con nuevas funcionalidades, por decir de alguna manera. ¿Algunas que nos puedas compartir que te haya llamado la atención? Sí, está. Mirá, hay un hijo acá que se llama Nicolás, que ya lo adopté, como dijo mi mamá. Tiene un año... Tiene la misma que mi sobrante, un amoroso que trabaja la tierra divinamente. Y él, en esto, nos acompañaba y un día se apareció en la camisa con una plantita en el voltillo. Me dio una ternura. Me dice, nosotros a esto le decimos pájaro bobo. No la conozco, le digo, nunca la vi. Y bueno, se llama pájaro bobo. Es una planta que crece acá, que crece en los Andes también. Esaña es el nombre científico de esa planta. No me acuerdo del epísteto que es el apellido. Pero es una planta excelente, chiquilines, para la piel. Hasta el melanoma trata. Imagínense, cáncer de piel trata esa planta que acá le dicen pájaro bobo. Y después, por ejemplo, Sofía, Sofía, la arquitecta de Samud, la agrónoma, le cambié la profesión, la agrónoma, me mostró y me dice, mirá, nosotros a esto le decimos chinchilla, que tiene un aroma y un perfume que ni se le imaginan. A mí me suena esto, pero chinchilla. Y cuando fui a cotejar con mis herbáneos virtuales que tengo y todo eso, para saber que era la planta, resulta que es el suico para nosotros. Ellos le dicen chinchilla. Y no saben la maravilla que es eso para las afecciones estomacales. Pero además tiene benzodiazepinas, la planta, o sea que para la gente que tiene problemas de depresión, de angustia, todo eso, es una planta excelente, ¿verdad? Acá tenemos el amarantus, que les mostré que allá no es tan... Allá tenemos distintos tipos de amarantus, pero el rojo que tienen las chicas acá es una maravilla y es una planta muy alimenticia que usaban las comunidades hace muchísimos años, las prehispánicas. Y bueno, hay cantidad de plantas que ni se lo imaginan. Cuando subimos a la montaña, estábamos rodeados de la yerba carnicera. Y miren que salga la naturaleza, que la carnicera, que vos la podés machacar y ponértela directo sobre la piel si te las imagas es que ahí es la montaña. Entonces una persona se estima, o el viento a veces que viene te lo... Viste que golpea muy fuerte y le lastima la piel, ellos pueden agarrar a la planta que está ahí, machatarla y usarla como medicina. O sea, es como todo perfecto. Sí, qué impresionante y qué importante saber, sin duda. Siempre es una clase abierta. Sí, qué impresionante. Estamos aprendiendo mucho porque los nombres comunes de las plantas, a ver si las plantas tienen nombres comunes y nombres científicos. Los nombres comunes acá son diferentes. Entonces ahí por suerte nos apoyamos de los que se acuerdan de los nombres científicos y nos damos cuenta de que está bueno saber los nombres científicos, sobre todo cuando hablamos de la salud, de un tratamiento de salud con respecto a las plantas. Por ejemplo, para ellos, acá en Argentina, el fin, un moche, para ellos es el aguaribay o el falso pimientero. Y eso es nuestra anacahuita. O sea, compartimos... El nombre científico es universal, eso es lo que despeja cualquier duda, ¿no? Y para lo que nosotros es el arrayán, que es el meserocal y sanisiponio, para eso es el anacahuita. Entonces a veces, claro, se presenta mucha confusión por la terminología bundar, que se le hizo a los nombres comunes, porque eso cambia de zona en zona. A veces, en un mismo país, nosotros a la Congorosa le decimos Congorosa, Cancelosa, Cangarosa, en distintos departamentos, ¿no? Y bueno, y acá, es eso, que compartimos de pronto muchas floras, pero tenemos que saber el nombre científico para ver cuál es. La verdad, siempre es un aprendizaje, siempre es un disfrute, y hoy por hoy, en el día de hoy además, una gratificación, verlas con esa felicidad y aprender junto a ustedes esto que nos regala la naturaleza. Muchísimas gracias por estar y las esperamos en vivo la semana que viene. Bueno, que gracias a ustedes por la oportunidad de transmitir esto, y bueno, acá el mensaje que nos dejan los chicos de Crece desde el pie, y bueno, de los que estamos con el tema de la agroecología, es que se puede, que se puede construir, que se puede trabajar, que a pesar de las dificultades hay que meterle trabajo, cuerpo, energía, y bueno, y seguir aprendiendo. Así que estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes y con todos los que están ahí. Yo aprovecho para darle un beso a Carmela, mi sobrina, que estuvo todo el cumpleaños si no pude estar con ella.